Hola, yo soy Manuel Medrano y he venido desde Colombia a contestar las 20 preguntas de Hola For You. Yo soy Manuel Medrano, la edad se las dejo a ustedes para que la averigüen y vengo de Colombia a presentarme aquí en Madrid y en Barcelona. Comencé en el mundo de la música porque mi mamá me regaló una guitarra cuando yo estaba en el colegio y bueno, ahí empecé a descubrir diferentes autores, letras, estilos de música. Anteriormente como que me he inclinado un poco más por los deportes, pero eventualmente cuando me regalaron la guitarra dejé absolutamente todo y me dediqué solo a la música. Siempre hemos estado tú y yo en el mismo cuento Solos los dos en el mismo cuaderno Este cuento tiene de especial que es una canción que amo porque es una canción que escribí con mi guitarra con un arpegio hermoso que me inspira mucho y aparte de eso la letra de la canción está inspirada en el amor y en mis historias de amor pero también en la magia y en todo lo que viene de lo onírico y en ese realismo mágico de la literatura que he querido también retratar un poco en la música y en las canciones que hacen parte de este nuevo álbum que va a salir este mes. Que no puede faltar un verano en Nueva York en ir a caminar por la ciudad, ir a comer noodles, llevar flores a casa, leer en los parques y tomar el sol Verano en Nueva York fue la primera canción, el primer sencillo que lanzamos de lo que va a ser mi tercer álbum que sale ahora el 30 de mayo Este es un álbum que he venido grabando estos dos últimos años con muchos músicos, muchos instrumentos He estado a la cabeza de la producción de la mayoría de las canciones pero también otros los he hecho en coproducción con grandes producers entonces es un álbum que me tiene muy emocionado Yo canto bolero porque el bolero hizo muy parte de mi vida cuando yo era pequeño por mi familia, en mi casa se escuchaban muchas baladas y muchos boleros Es una música que siempre ha estado en mi corazón Entonces cuando empecé mi carrera como solista y a grabar álbumes me propuse grabar un bolero en cada uno de mis álbumes y hasta el momento se ha cumplido El concepto está un poco más arraigado hacia el pop, el rock and roll y el funk pero siempre hay un bolero No me acordaba de lo rico que era tocar tu pie de lo bien que se sentía abrazarte En mi primer álbum hay uno que se llama ¿Cómo hacer para olvidarte? En mi segundo álbum hay uno que se volvió muy popular hace poco que se llama La distancia y ahora para mi tercer álbum también les tengo una sorpresita por ahí, un clásico He venido a caminar Madrid Vine también hace unos años a cantar a la sala Galileo Galilei que yo sé que es una sala emblemática de acá de la ciudad de Madrid donde han cantado grandes cantautores también entonces fue un privilegio para mí estar ahí hace unos años y ahora esta ya es como mi tercera o cuarta vez acá en Madrid pero esta vez venimos a presentar casi toda mi música con toda mi banda que es lo que más me gusta de España Yo enseño muchas cosas pero entre tantas la música me fascina la arquitectura, la energía que se siente caminando por las calles y la gente, ¿sabes? Me ha caído muy bien Como que estoy viviendo un sueño, ¿sabes? Significa mucho para mí es muy especial para mí tener esta oportunidad y este privilegio de traer mi música a España Estar solo con mi guitarra es mi faceta más íntima como cantautora si escribo la gran mayoría de mis canciones es como mi portal a otro universo encontrarme a solas con mi guitarra y el lápiz y el papel pero al mismo tiempo después de escribir las canciones cuando voy al estudio los álbumes los grabo pensando en lo que va a ser el performance en vivo en cómo hacer invisible esa barrera entre el público y yo y los instrumentos me ayudan mucho a eso, ¿sabes? Entonces me fascinan estas dos facetas de mi proyecto tanto el en vivo poderoso que está muy inspirado en el rock and roll y tocamos diferentes instrumentos en vivo pero también me gusta esa faceta íntima como cantautor para escribir De las cosas más hermosas de mi show es la expresión del público cómo cantan las canciones cómo se las dedican los unos a los otros y me parece fascinante también cuando se declaran amor en mis conciertos es raro a veces porque tú vienes con el chip de tengo que dar el show tiene que salir perfecto tenemos un guión y todo cronometrado un momento fascinante también Las dos pero yo creo que más al amor más a la transparencia más a inspirar a que nos amemos más a que nos desamemos Yo creo que sí me considero un romántico también me considero un honesto me considero un lover un amante Tremendo Bueno, yo estaba dando un show en Bogotá esa noche de hecho previo al concierto en mi país y llamaron a mi equipo les dijeron vamos a estar en Colombia tocando eso era el día siguiente y queremos invitar a Manuela que se suba con Jared a cantar una canción juntos y fue fascinante yo lo he admirado toda mi vida así que aceptamos la invitación lo conocimos lo acompañamos le llevé flores a Jared Leto y disfrutamos mucho en el escenario amé tocar con ellos en Colombia Jarabe Palo es una banda que va a acompañarnos a todos por siempre es una banda que me ha inspirado mucho desde que estaba muy niño en el colegio por sus letras por su música entonces siempre lo recuerdo cuando tenemos oportunidad cantamos sus canciones en nuestros conciertos entonces larga vida para Jarabe Palo los quiero mucho desearnos buena energía en ocasiones atender a los amigos lo ideal sería poder estar a solas y en silencio pero es algo que en los camerinos no se ve no se da esa oportunidad creo que es importante calentar la voz tener ese espacio para cruzar ese umbral entre la realidad y subirse a la magia que te representa todo el escenario esto no lo va a entender nadie pero en Cartagena es muy común que los amigos entre sí se llamen vale mía es como decir como mi vale que es un término muy latino mi vale pero en Cartagena lo dicen al revés vale mía a mí me causa mucha curiosidad porque yo crecí en otra ciudad yo crecí en la capital de Colombia desde muy niño pero cada que voy a la costa a mi ciudad me emociona mucho y siento que es una ciudad que tiene mucha magia entonces creo que hay mucho dentro de mí también de Cartagena no sé y de hecho no recuerdo la última vez que los conté pueden ser unos 15 por ahí sí creo en el amor a primera vista y también creo en el desamor a primera vista entonces cuando ves a alguien pero te das cuenta enseguida que no tienes ningún chance con esa persona soy fiel a mi perfume sí encuentro uno que me gusta y me quedo mucho tiempo con ese perfume hasta en que encuentro otro que me gusta mucho más pero con este último ya llevo por lo menos los últimos 3 años o más me gustaba mucho dibujar de niño entonces de pronto hubiera ido por ahí un poco a la pintura tal vez también me gustaba mucho la hotelería y el turismo como la decoración de interiores la arquitectura ojalá algún día pueda tener mis propios hoteles por el mundo ok familia de hola estas han sido mis 20 preguntas espero que hayan disfrutado las respuestas yo disfruten mucho respondiendo estas preguntas para conectar un poco más con ustedes así que les dejo un abrazo gigante desde Madrid muchos besos los quiero